Y tengo que confesar que estoy muy orgullosa de ser la embajadora de esta marca y de estar titulada con Mango porque no solamente me da la oportunidad de poderme vestir con las últimas tendencias, sino que puedo compartir la experiencia que tengo y poder asesorar a todas las mujeres con los diferentes looks que para mí son los que son indispensables en esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz noche! ¡Y todos los vecinos a ver libre ropa!